Este martes tuvo lugar en Beijing la conmemoración del 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Argentina, acto al cual asistieron el presidente argentino Mauricio Macri y el vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Ma Pehua. Además, el presidente de la Asociación del Pueblo Chino de Amistad con Países Extranjeros, Li Xiaolin, y el asistente del ministro de Relaciones Exteriores de China, Chincán, también estuvieron presentes en el evento. Veamos más detalles con nuestra reportera, Ji. Durante el evento, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, expresó sus expectativas en la confianza en el desarrollo de su país. Según Macri, las dos partes van a estrechar las relaciones y profundizar la cooperación en varios aspectos, incluyendo cultura, turismo, deporte e inversión. Yo creo que es importantísimo, también hoy en día, por la relación económica y comercial que existe entre China y Argentina. Para Argentina, China es uno de los mercados lejos más importantes hoy en día, y las expectativas son que sea más importante todavía en el futuro, así que es un día muy importante. Yo viví con mucho placer y con mucha satisfacción de que las relaciones entre China y Argentina se avance aún más. Hasta el momento, muchos, muchos resultados concretos. Cuando hace 10 años, yo nunca había pensado, nunca había previsto, y ahora se ha materializado. Por eso, mucha felicitación por la relación entre China y Argentina, muchas felicidades por la amistad, y muchas felicidades por 45 años de aniversario de relación entre China y Argentina. Para el evento, el Coro de la Escuela Secundaria Dayo de Beijing interpretó los himnos nacionales de ambos países. El vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Ma Peijua, señaló en su discurso que el 45 aniversario sería un nuevo punto de partida, a partir del cual se creará un futuro mejor para los dos pueblos. Lejos y cerca, 45 años de relaciones diplomáticas han estrechado la distancia geográfica entre China y Argentina más que nunca. Y ahora, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, la conectividad trae y traerá más intercambios en todos los terrenos entre ambos países que buscan mantener las mejores relaciones bilaterales. Y CGTN en Español, Beijing.